Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Solidaridad. Mostramos la solidaridad de los argentinos, entrevistamos a las fundaciones que ayudan y difundimos las necesidades de las ONG, que trabajan solidariamente. Los lunes a las 18, con la conducción de Adrián Noriega, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. De la directora de Lady Bird, llega una nueva y encantadora versión de Mujercitas, nominada a seis premios Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz. Mujercitas, estreno 30 de enero, solo en cines. El fenómeno mundial vuelve a la pantalla grande. Frozen 2, de Disney. Gran éxito solo en cines. Además, la música ya está disponible. Incluye la versión en español de David Vivalde, mucho más allá. La canción de los créditos finales. Llegó la sala 4D a Hoyt Store. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua. 4D y Motion. Compra tus entradas en cinemacoits.com.ar y viví emociones que traspasan la pantalla. ¡Viva la pantalla! Primera Fila Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 1099. Estamos a un programa de los 1100 de Primera Fila. Acá quien les habla, Carlos Bogosian. Les cuento que tenemos un programa increíble el día de hoy, con un montón de novedades. Estamos, estoy recién llegadito, estuve en el Uruguay, haciendo el otro programa de radio que hago allá. Ahora les voy a comentar un poquito de todo lo vivido allá. Estuve viendo cine, también aproveché. Y bueno, estuve varias noches allá en Uruguay. Los saludo al señor Leo Arce, que está como siempre acá en la Operación Técnica, como todos los sábados. Y los saludo también al señor Fabián Pilotti, que está también como siempre en la Producción Ejecutiva. Como está más atento Fabián que... Sí, Leo está, viste, no sé. Bueno, ¿todo bien? Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Con muchos regalos, un montón de novedades. Antes, en serio, quiero agradecer a toda la gente de Uruguay que siempre, siempre me tratan notablemente bien. Bien, ya hace más de 11 años que estoy haciendo radio en Azul FM. 11 o 12, ahora en febrero creo... No, ahora en... Sí, ahora en febrero van a ser 12 años, creo. Y contento. La verdad que cada vez que voy me tratan súper, súper bien. Y la paso muy bien. Y siempre haciendo el programa los viernes, con mi columna de cine y series, que evidentemente a la gente le gusta mucho porque me escuchan y, bueno, me hacen preguntas, qué ver, qué no ver. Y me preguntan mucho de cine argentino, cosa que me llama la atención, que por un lado también me gusta mucho. Vamos a estar hablando hoy también de cine argentino un poquito. Vamos a estar hablando de ese cine que se viene, que viene bastante fuerte, esperemos, este año, no como el año anterior que fue nefasto para el cine nacional. El anterior y el anterior. Los dos años anteriores fueron de verdad terribles. Para lo que era la recaudación de cine nacional, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a estar hablando de estrenos, vamos a estar hablando de series y vamos a estar hablando de la taquilla y obviamente vamos a estar hablando del Oscar, que fue la sensación el domingo pasado y que yo les pido a todos encarecidamente que si tienen un rato de tiempo vean el programa del sábado pasado en YouTube y escucharán que yo dije que quizás era factible, estaría buenísimo que Parásitos gane mejor película y mejor película internacional. ¿Y qué pasó con un hecho histórico en la historia de los Oscars? Parásitos ganó como mejor película y como mejor película nacional. Gracias. Ahí está muy bien. Bueno, después Leito, si querés, traigo un vasito de agua. Ahí está, si se puede. O FAO o alguno de ustedes. Bueno, así que les dije y salió, chicos. Parásitos, mejor película y mejor película internacional. Saben que ahora el rubro mejor película extranjera no va más, se cambia por mejor película internacional. De eso vamos a estar hablando también porque hubieron sorpresas, no muchas, y también vamos a estar hablando de una ceremonia que cada vez tiene menos audiencia en el mundo entero. Y sobre todo en los Estados Unidos está alarmando, gracias, sobre todo en Estados Unidos está alarmando porque están perdiendo millones y millones de televidentes año a año. ¿Por qué será? Yo creo que tiene que ver un poco por una ceremonia extensa, una ceremonia aburrida, una ceremonia que prácticamente no tiene atractivo. Yo voy a hablar de dos o tres cositas que sí me encantaron. Me aburrió mucho el discurso de Joaquin Phoenix. La verdad que todo el premio que gana se manda un discurso. Me parece genial lo que hace, pero un poco más corto porque de verdad, y con una cosa de humildad que no sé por qué no me termina de cerrar, porque Joaquin Phoenix es un tipo muy difícil en la industria de cine, es un tipo muy difícil para filmar, es un tipo muy difícil para contratarlo. Yo digo, me encantó lo que dijo, pero viste, en los Globos de Oro dijo una cosa, en los BAFTA dijo otra cosa, pero es como que lo hace bastante extenso. Bueno, todo eso lo vamos a estar hablando en un rato nada más, y vamos a estar hablando de cifras, porque arrancó muy bien la película Sonic, esta película que tiene a Jim Carrey como uno de los protagonistas, es una mezcla, además está basada en un juego de Sega, y también vamos a hablar de las cifras de acá y las cifras de Estados Unidos, porque hay un enero que ha levantado notablemente bien en, digamos, lo que es la taquilla acá en la Argentina, y también ha, o por lo menos está funcionando muy bien en lo que tiene que ver con la taquilla en los Estados Unidos. Así que todo esto lo vamos a estar hablando durante todo el programa. Pero también queremos comentarles de que tenemos premios como todas las semanas, y el premio del día de hoy tiene que ver con remeras y gorras de la película La Maldición Renace de Crutch, una película que se estrenó este jueves, que arrancó muy bien, en la taquilla obviamente película de terror, y que vos simplemente tenés que contactarte con nosotros para llevarte un combo de remera y gorra de la película La Maldición Renace. ¿Cuáles son los contactos? Vamos a poner todos los contactos, todas las redes, para que la gente ya empiece a contactarse con nosotros y para... También quiero decir y agradecer, están todos comiendo. Acá el único desgraciado que le dan un cafecito acá, soy yo, porque traen comida... No, mate después, porque tomé hoy y me está cayendo... Tengo acidez con el mate, pero... Sí, es medio terrible. Bueno, te decía... Vamos a comentarles también de que se pueden comunicar, y quiero agradecer a la cantidad de gente que se sigue sumando al Club de Amigos de Primera Fila, ¿eh? Estamos en Primera Fila Net, en todas las redes, para que vos te comuniques con nosotros, que entres y participes de todos los premios, que cada vez es más gente, y cada vez, de verdad, agradezco más, ¿eh? Lo digo siempre mirando a cámara, agradezco muchísimo que se contacten con nosotros y que estén, a través de nuestras redes, en pleno contacto con nosotros, haciendo críticas constructivas, hablando, pidiendo cosas, así que eso es lo que me gusta de Primera Fila. Entonces, estos son nuestros contactos y estas redes para que vos participes hoy de gorras y remeras de la película La Maldición Renace. PrimeraFilaNet.com Facebook, Primera Fila. Twitter e Instagram, Primera Fila.net Primera Fila. La Maldición Renace La Maldición Renace La Maldición Renace Primera Fila.net Facebook, Primera Fila. Twitter e Instagram, Primera Fila.net Bueno, les cuento, esto es muy sencillo, el sábado 29 de febrero, o sea, lo vengo diciendo ya hace dos, tres semanas que tenemos cinco sábados en febrero, creo que es una vez cada tanto, ¿qué será? ¿Cada cuatro años? Que tenemos 29, claro, cada cuatro años hay 29 de febrero, creo, o cada dos, creo que es cada cuatro. Bueno, me encanta la ayuda que me dan. No, no, si yo les digo, yo les cuento una cosa, estoy desde muy temprano despierto porque me tuve que tomar el barco para venir acá, y acá del otro lado están todos que hablo, no me dan bola, bueno, pero igual todo bien, porque yo, claro, todos me dicen así, ¿cada dos años? Lo del 29 de febrero, a cada cuatro, bueno, como los mundiales, como los mundiales, bueno, pero bueno. Entonces, tenemos cinco sábados y el sábado 29 de febrero vos te podés llevar 18 vouchers a tu hogar, 12 en 2D y 6 en 3D. Además, participás por el premio Consuelo, película que tiene, ya te digo, ya hoy estoy súper bueno, súper generoso, Harley Quinn, personaje de Harley Quinn, es la protagonista, pertenece a la banda de sonido de esta película que ha funcionado muy bien, ahora se cayó, vamos a estar hablando de las cifras en un rato, pero es una heroína, digamos, del mundo de DC Comics, no tiene nada que ver con Marvel, es el rival, por así decirlo de alguna manera. Así que vos me tenés que decir a qué película pertenece este tema y te vas a llevar 18 vouchers el 29 de febrero que te van a servir para cualquier cadena Hoyt Cinemark, para que vayas y la veas en 2D o en 3D o en día de semana o en función de la noche o en el complejo que se te antoje. Son 18 vouchers que van a ser tuyos y que primera fila te viene regalando como lo hace 21 años ya, como desde hace 21 años ininterrumpidos para que vos te lleves y vayas al cine a ver la película que se te antoje en el complejo que se te antoje de Cinemark Hoyt. Además, agrandás tu experiencia con Cinefan porque por sólo 470 pesos por mes vos tenés un montón de beneficios. Tenés dos entradas mensuales para 2D, 3D o XD válidas para todos los días. Tenés 50% de descuento de válida de lunes a viernes en entradas en 2D, 3D y XD también de lunes a viernes. Tenés 25% de descuento en combos seleccionados y canjeás y sumás puntos con todas tus compras como te lo digo ya 21 años ininterrumpidos en tus oídos. Si vas al cine vas a Hoyt. Llegó la sala 4D a Hoyt Store Movimiento Vibración Viento Luces Impacto de aire Agua 4D y Motion Compra tus entradas en cinemarkoyt.com.ar y viví emociones que traspasan la pantalla. Primera fila Pregunta Express Primera fila Seguimos acá en Primera Fila con todo. Bueno, les cuento. La Pregunta Express del día de hoy tiene que ver con Jim Carrey. Ustedes saben que Jim Carrey... Hay una historia con Jim Carrey. No voy a entrar en la vida íntima de Jim Carrey porque ustedes saben que yo no hablo de la vida íntima de ningún actor, actriz porque no me interesa y porque no es el target del programa pero Jim Carrey se han vuelto de un tiempo a esta parte con el suicidio de su novia ahí en sospechas y demás. Él tuvo un tiempo que no filmó más hizo un par de cosas pero ese par de cosas que hizo que pueden ser dos, tres, una no te voy a decir yo porque justamente de eso tiene que ver la Pregunta Express para que vos te lleves cuatro Blu-rays a tu hogar hizo algunas películas que no se estrenaron en la Argentina. Vos me tenés que decir cuál fue la última película que se estrenó de Jim Carrey en la Argentina y si adivinás te llevas cuatro Blu-rays a tu casa. Es muy sencillo. Mirá, mirá la filmografía de él la vas a sacar al toque ¿por qué? y acá te lo hago más fácil todavía para que te puedas llevar los Blu-rays tiene que ver con una saga de una película. Así que es muy sencillo es muy fácil participás por estos cuatro Blu-rays y vos me decís exactamente cuál fue la última película que se estrenó de Jim Carrey en nuestro país en la Argentina. Y para participar tenés que escuchar estos contactos y estas redes para participar no solamente de los Blu-rays sino también de las remeras y las gorras de La Maldición Renace. PrimeraFilaNet arroba gmail.com Whatsapp 1144443228 Línea Directa 43009470 Facebook Primera Fila Twitter e Instagram Primera Fila Net Y como siempre digo todos los sábados podés comunicarte también con nosotros al 43009470 Me encanta que la gente llame por teléfono por más de que no lo hace más me gusta que la gente siga agarrando el tubo siga marcando el dedito y siga hablando por teléfono porque eso ya no se usa se dieron cuenta que no se usa es increíble ¿Por qué? ¿Qué pasará? La tecnología ha ganado todos los terrenos no me voy a poner en un ser pensante porque no lo soy pero la verdad me sorprende y por otro lado me da un poco de pena porque la gente se seguía comunicando con nosotros bueno hagan lo que gusten yo me dice Fabián que la gente está full con las redes sigan entonces con las redes comunicándose señoras y señores próximamente apertura nueva 21 años ininterrumpidos vamos a tener apertura nueva en primera fila obviamente año a año la cambiaremos como lo venimos haciendo siempre 21 años ininterrumpidos en tus oídos esto es primera fila apertura y ya venimos con todo lo que pasó en el Oscar que te lo voy a contar yo hace 20 años que recorre cines y teatros implacable no da tregua Carlos Bogosian está en primera fila primera fila primera fila producción ejecutiva Fabián Pilotti primera fila primera fila ahora en conexión abierta 20 años sin interrumpidos en tus oídos los éxitos no se abandonan el fenómeno mundial vuelve a la pantalla grande Ana Elsa Samantha no conozco a ninguna Samantha Frozen 2 de Disney gran éxito solo en cines además la música ya está disponible incluye la versión en español de David Bilbal de mucho más allá la canción de los créditos finales de la directora de Lady Bird llega una nueva y encantadora versión de Mujercitas nominada a 6 premios Oscar de la Academia incluyendo mejor película mejor guión adaptado y mejor actriz Mujercitas estreno 30 de enero solo en cines Llegó la sala 4D a Hoyt Store Movimiento Vibración Viento Luces Impacto de aire Agua 4D Emotion Compra tus entradas en cinemacoit.com.ar y viví emociones que traspasan la pantalla primera fila Primera fila Gracias por ver el video. Primera fila, salpicadas. Continuamos acá en primera fila con los dioses del universo. Los Pet Shop Boys haciendo este temazo de su nuevo CD. Quiero agradecer que mi amigo Arturo Engel me regaló el CD porque acá no está editada. Una vergüenza. Yo les quiero decir a la gente de las editoras de música y de videos que todavía hay gente que sigue comprando. Que hay un público para comprar CDs, para comprar DVDs, para comprar Blu-rays. O sea, están sacando muy pocas cosas cuando yo entiendo que hay toda una cosa digital, que la gente se está abocando a lo digital. Pero todavía hay mucha gente que está comprando Blu-rays, DVD, CD. Y bueno, le agradezco entonces, decía mi amigo, porque me lo trajo de afuera. Me lo regaló en Uruguay. Porque acá no se consigue hasta donde yo sé. Por ahí digo eso. Y está editado. Entonces me callo la boca. El sábado que viene pido disculpas. Bueno, quiero comentar un poquito qué ha pasado con el Oscar. La verdad que, como les venía diciendo, no hay grandes novedades. Año a año la cosa se está haciendo como bastante densa. Se hace como muy reiterativo todo. Estuvo muy bueno el número musical de Eminem. Que Eminem había tenido problemas con los Oscars hace muchos años. Y finalmente hizo el tema ese que en teoría iba a ser ese año. Lo hizo en esta última entrega. Estuvo muy bien. Y además con Oscar, merecidísimo a Elton John por su nueva canción. Estuvo también muy lindo el tema musical de Frozen. Con todas las, digamos entre comillas, todas las Elsa y las Anna. De todos los países del mundo. En todas las versiones. En todos los lenguajes. Eso particularmente me gustó mucho. Pero la verdad que fue raro el desarrollo. En el In Memoriam. Que es una de las secciones que más me gustan a mí de los Oscars. Que es justamente cuando recuerdan a todos los que se fueron. Había bastantes, hubieron bastantes actores. Ahora no me acuerdo el actor de Disney que no lo nombraron. Hubieron muchos que no nombraron. Cosa que también me llama la atención. Digo, bueno, eso tiene que ver un poco también con toda la parte de armado. A veces se te puede escapar un nombre. Se te puede escapar. O sea, pasan todos lados. Sin ir más lejos. Lo que pasó hace dos años atrás con el Oscar. Que dieron el nombre equivocado de la película. Una vergüenza. Pero bueno, son cosas que pasan en todos lados. Acá también, no sé si fue la vez pasada. Con los premios hace que, no sé si no estaba el nombre del ganador dentro del sobre. Digo, es criticable y no. Pero es como que para cierto tipo de cosas. Haciendo una ceremonia anual. Si bien te podés equivocar. Pero bueno, tiene que ser y cerrar todo como bastante perfecto. Bueno, en este caso, yo veía venir un poco la situación con respecto a lo que tiene que ver Parásitos. Yo ya cuando empecé, yo me jugaba sí o sí, guión, que lo robaba Parásitos. Bueno, después director, película extranjera, cuando gana Parásitos, digo, bueno, acá hay dos opciones. No se lo dan Almodóvar, que yo lo dije el sábado pasado. Por eso les digo que si quieren vayan y escuchen. También digo, o lo gana 1917 o lo gana Parásitos también. Y ahí se rompería como una especie de récord que ninguna película extranjera logró. No solamente estar nominada en dos rubros, los más importantes, que era Mejor Película Internacional y Mejor Película. Sino que llevarse los dos. Llevarse los dos. Y eso lo logra la película surcoreana que está causando estragos, está, no sé, causando sensación en todos lados. Yo les reitero, yo la película la había visto en noviembre. Fines de noviembre, principios de diciembre, que había sido la semana de cine del Festival de Cannes. Salí loco del cine, Gomón. Salí loco porque me había parecido una, me había parecido y me parece una verdadera joya lo que es esta película del realizador surcoreano. La verdad que estamos frente a una película muy original, por donde se la vea. Y estamos frente a una película que ya, después de lo que pasó, va a tener su propia serie en HBO. No sé si es bueno, no sé si es malo. Yo creo que a pesar de que por ahí pueda sonar redundante y tener Parásitos para rato, me parece que se puede, con la serie se puede jugar y ampliar un montón de cosas y de tips que para los que no la vieron, obviamente no lo voy a decir. Pero lo que sí quiero contarles es que, más allá de toda la felicidad de Bong Joon-woo, que es el director, y que ya no le dan los brazos para agarrar los Oscars, la verdad que es genial, hay algo que se venía como manteniendo, que tenía que ver justamente con el distinguir a un director de afuera. Había pasado con Alejandro González Iñarritú, había pasado con Alfonso Cuarón, había pasado con Guillermo del Toro, es como, no sé si una tirada o una mojada de oreja, al cine norteamericano, pero bueno, es muy raro lo que pasó, yo particularmente lo festejo, porque sin menospreciar 1917, y había una vez en Hollywood, y obviamente el irlandés, que yo la elegí la mejor película del año en mi balance anual de gente, no puse Parásitos porque no se estrenó, o sea, si bien la vi el año pasado, no puedo poner algo que no se haya estrenado, y se estrenó ahora el 23 de enero. Pero, digo, sin desmerecer a la película de Sam Mendes y a la película de Tarantino, de verdad, o sea, es una joya y bien merecido lo tiene. Una de las otras sorpresas que hubieron, me parece que tiene que ver con el rubro de mejor película animada, porque la mejor película animada estaba casi seguro que la ganaba Mr. Link, y ganó Toy Story 4 de una manera, pero así, apabullante, y quiero decir también ese romance que hay entre la academia y Disney, Disney Pixar. Hay un romance muy fuerte que mantienen, y generalmente cualquier película de Disney, o Disney Pixar, que está nominada como cine animado, generalmente, y en un, me animaría a decir, 90% de las veces gana. Por otro lado, quiero decir, para hacer un resumen de esto, las películas, digamos, la cantidad de premios de las películas, y las que tenían también en nominaciones. En este caso, Judy, que fue la que ganó Mejor Actriz, René Selvigar, tenía dos nominaciones y ganó un premio como Mejor Actriz. Película que no funcionó, película que no arrancó, y no arranca, y parece que no va a arrancar, porque quedó ahí, más o menos, ganó el domingo, el lunes, creo que sí subió algunas entradas, pero no, son películas que no funcionan en el público argentino, no sé por qué. O por ahí funcionan en un nicho muy pequeño. De todas maneras, el lanzamiento que se le había hecho a Judy había sido chico. Bueno, Rocketman tenía una sola nominación y ganó el premio, que era la canción del Don John. Toy Story 4 tenía dos nominaciones, ganó un premio. Bombshell, el escándalo, película que se estrena este próximo jueves, tenía tres nominaciones y ganó un solo premio. Creo que fue Maquillaje, si mal no recuerdo. Y acá tengo la guía para no perderlo. Creo que siquiera Maquillaje. Después, había una vez en Hollywood, ganó dos premios, tenía diez nominaciones. Uno de ellos fue Brad Pitt, Contra lo Imposible, tenía cuatro nominaciones, ganó dos premios. Guasón de once nominaciones, ganó dos premios, en los que está Joaquin Phoenix y La Mejor Música. Una música muy densa, la verdad que muy como asfixiante, opresiva. Sin embargo, la Academia la eligió y la eligió Los Globos de Oro, la eligieron casi todos. Es una compositora, si mal no recuerdo, no sé si es danesa. Jojo Rabbit, de seis nominaciones, ganó un solo Oscar. Historia de un matrimonio, muy bien merecido. De seis nominaciones, ganó un solo Oscar, que fue el de Laura Dern, como mejor actriz de reparto. Yo en lo único que me equivoqué, que por un lado lo dije y por el otro lado no, era en el de mejor actriz, que si bien los Oscars históricamente siempre tratan de hacer algo distinto en lo que tiene que ver con el rubro de mejor actriz, yo pensé que se lo iban a dar a Scarlett Johansson. Sin embargo, siguió toda la seguidilla, valga la redundancia, de premios que venía ganando René Selviger, como fue con los Globos de Oro y demás, también ganó el Oscar como mejor actriz. Hay igual, hay que destacar esto, Scarlett Johansson estaba nominado como mejor actriz y como mejor actriz de reparto, por Historia de un matrimonio y por Jojo Rabbit. Y también hay que decir que los norteamericanos tienen devoción por Judy Garland, hay que decirlo esto también. Para los que no lo saben, Judy Garland era la madre de Liza Minelli y bueno, los norteamericanos aman a Judy Garland. Yo no sé si tiene que ver o no, pero bueno, quizás algo, quizás algo influyó. Por último, el Irland... Ah, hay que destacar los dos premios de Ford vs. Ferrari, una película que yo hablé después de verla y que me quedé maravillado y no porque sea tuerca, porque soy cero auto, no me gustan las películas de autos, la verdad que no me gustan en lo más mínimo, pero destaco esta película de James Mangold con Christian Bale y con Matt Damon, un peliculón, un peliculón justamente de la historia, porque más allá de las carreras de auto que hay, hay toda una historia muy interesante, muy intensa justamente entre estos dos, si se quieren, co-equipers que de alguna manera compiten indirectamente uno con el otro, me refiero a Christian Bale y a Matt Damon, justamente por Ford y por la marca Ferrari. El Irlandés fue la gran perdedora, ha perdido en todos lados, Star Wars no tuvo premios, de tres nominaciones, Honeyland tuvo dos nominaciones, tampoco tuvo premio, que estuvo como mejor película extranjera, y Dolor y Gloria, desgraciadamente, una lástima, porque no ganó nada, ni Antonio Banderas, ni película extranjera. La verdad que se le hubiera dado a Dolor y Gloria como mejor película extranjera, pero bueno, no fue así, no pasó. También quiero destacar, por último, el premio a Vestuario, que se llevó Mujercitas, película que arrancó bien, pero que después, con el boca en boca, la gente, sobre todo el público femenino adolescente, la ama. Hay una cosa muy fuerte con esta película, más allá de que la versión 2020 que se hizo, esta nueva versión es bárbara, está muy bien hecha, y tiene una cosa muy distinta con el empoderamiento femenino actual, pero retrotrayéndose a la época en que se filma y en que transcurre la película, la verdad que hay una cosa muy interesante de gancho que tiene sobre todo al público adolescente, juvenil, femenino. Bueno, estas películas, y ha habido un enero, quiero creer que después lo voy a chequear, ahora vamos a hablar un poco de las cifras también. Ha habido un enero fantástico en lo que a cifras se refiere, porque las películas de los Oscars y no de los Oscars están funcionando todas muy bien. Así que ahora vamos a hacer una pausa, después vamos a hablar un poquito de las cifras, como también vamos a hablar de, reitero, algunas novedades que tienen que ver con el Inca, porque ya está designado el nuevo director del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Bueno, todo esto te vas a enterar después de la tanda, pero antes decirte que estás participando por las remeras y las gorras, gorras, de La Maldición Renace, de The Grouch, y también estás participando por la Pregunta Express, cuál fue la última película que se estrenó de Jim Carrey en nuestro país, y estás participando también por el concurso Hoyts, que el 29 de febrero vos te llevas 18 por un lado y 4 entradas por el otro. Estos son nuestros contactos redes, nos vamos a la tanda, y luego venimos con Fox Office. Primerafilanet.com Whatsapp 1144443228 Línea directa 43009470 Facebook Primera Fila Twitter e Instagram Primera Fila Net El fenómeno mundial vuelve a la pantalla grande. Ana, Elsa, Samantha No conozco a ninguna Samantha Frozen 2 de Disney Gran éxito solo en cines Además, la música ya está disponible Incluye la versión en español de David Vivalde Mucho Más Allá La canción de los créditos finales De la directora de Lady Bird llega una nueva y encantadora versión de Mujercitas Nominada a seis premios Oscar de la Academia incluyendo Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz Mujercitas Estreno 30 de Enero solo en cines Vamos con Salpicadas Primera Fila Salpicadas Vamos a hablar del Inca Vamos a hablar en este caso del Cinecomón Porque ha habido un cambio Ustedes saben que se iba a abrir ahora el Cinecomón Con la gestión anterior Criticados por mucho como pésima gestión De Ralph Hayek La gestión anterior del Inca Se habla de que fue un verdadero papelón Y yo creo que sí, que fue un verdadero papelón Nosotros estamos gestionando una nota Que vamos a tener próximamente con Luis Puenzo Que es el actual director Del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Él nos está dando notas ahora Pero bueno, la gente de prensa Está viendo la posibilidad De que cuando Luis comience a dar notas Lo vamos a tener acá en el programa En el piso o por teléfono Pero de verdad es una palabra Que me parece autorizada en estos momentos Para que cuente un poco Que fue alguna de las cosas Que han sucedido En este caso Y tiene que ver con que Bueno, se habla de que fue un gran papelón La gestión pública De la época macrista De Ralph Hayek Donde justamente Él anunciaba el cierre De la sala 1 del Gomón Y él mismo prometió Reinaugurarla en un mes O sea, esto fue A mediados del mes de octubre Estamos en febrero Para después reacondicionar Las salas 2 y 3 Yo recuerdo que Cuando se hizo la semana Del Festival de Cannes La vimos en la sala 2 Todas Porque la sala 1 La estaban refaccionando De eso pasó 5 meses Y el Gomón todavía está En un estado Bastante, bastante fulero Entonces Justamente El organismo O sea, ahora El actual director del Inca Presidido por el señor Luis Puenzo Decidió Tomar la medida De Un cierre total Del cine La verdad que Bastante Terrible Porque cerrar un cine Durante 60 días Lo van a reinaugurar El 9 de abril Justamente con la obra Terminada Esto va a ser para Semana Santa Y para ser una de las sedes De la 22ª edición del Bafisi Que justamente se va a realizar Del 15 al 26 de abril Del 2020 Esto es un poco complicado Sobre todo para las películas nacionales Películas que no tienen pantalla Yo recuerdo que Semanas atrás Estuvo con nosotros Visitándonos Paula Hernández Y nos decía de que Los sonámbulos se seguían dando ahí Creo que durante todo el mes Así que debe ser bastante Bastante Complejo esto Yo de todas maneras Quiero Leer un Comunicado Que difundió la oficina De prensa del Inca Para que más o menos Se entienda Y hacerlo lo más Simple Y claro posible Evaluando el estado De los avances De la reparación Del Cine Gomón Iniciada a mediados De septiembre de 2019 Sumado al riesgo Que hubiera implicado Continuar las obras Permitiendo la afluencia De espectadores Al edificio Las nuevas autoridades Del Instituto Nacional De Cine y Artes Audiovisuales Han decidido suspender Las funciones A partir de este próximo O el pasado Jueves 13 de febrero Y reinaugurar El complejo Emblemático Del Cine Argentino Una vez puesto en valor Completamente El jueves 9 de abril Además de la puesta en valor Del complejo El plan de obra Contempla la atención De cuestiones edilicias Estructurales Y urgentes Como refuerzos De cielo raso Paredes y otros Sumado esto A la implementación De medidas De seguridad De higiene Adecuadas como Sistema de incendios Y planes de evacuación Durante Semana Santa El espacio Inca Kilómetro Cero Va a volver a abrir Sus puertas Con todas sus salas Remodeladas Mejoras en cabinas De proyección Y en la acústica De las funciones Un sistema online Para adquirir Localidades numeradas Terminales de autoservicios Sumadas a la boletería tradicional Pantallas LED en el frente Y en el hall del cine Y baños Instalaciones Y accesos remodelados Durante el proceso Que será llevado adelante Los próximos 60 días Se va a ir compartiendo Semanalmente Las novedades Y los avances Del proyecto de obra Esto me parece genial Que semana a semana Uno sepa Que están haciendo Entonces dice que Finalmente Rogamos a los espectadores Y a quienes integran La comunidad audiovisual Argentina Que sepan comprender Y acompañar Esta decisión Vamos a ver Que es lo que sucede La verdad que Es bastante Terrible esto Porque bueno Reitero Sobre todo Las películas chicas Necesitan Ese nicho Fijo Donde Un montón de gente Yo cada vez que paso Por el Gomón Veo colas Y colas De gente Porque además El precio es económico De ver Lo último De todo lo que tiene que ver La filmografía Y los estrenos De cine nacional Que pasa ahora Con el nuevo festival De Mar del Plata Desde que justamente Martínez Suárez Que estuvo Al frente Del festival Durante más de una década Falleció En agosto Pasado El último cargo Justamente Se encontraba vacante Y finalmente Es el Abogado Crítico de cine Y periodista Fernando Enrique Juan Lima Quien va a desempeñar El cargo De Este Director Del Festival Internacional De cine De Mar del Plata Entonces Visto Acá Quiero leer un poquito Brevemente Decir Que se considera Que dentro De la Órbita De dicha Coordinación Se desarrolla El Festival Internacional De Cine Mar del Plata Que va a resultar Oportuno Designar Al funcionario Que cumpla Las funciones De presidente En el referido Festival Y que el doctor Fernando Enrique Juan Lima Quien oportunamente Se desempeñó Como vicepresidente Del instituto Posee la hedoneidad Y experiencia Requerida Para dicho puesto A tales efectos De dictarse El correspondiente Acto administrativo En El doctor Lima Quien va a presentar Servicios con carácter Adonoren A partir de la firma Del presente acto Y por el término De 180 días hábiles Esto es fantástico Porque lo conozco A Fernando De vista Hablé muy poco con él Y creo que las pocas veces Que hablé Estuvo acá en el programa En primera fila Así que Es una buena noticia Porque es un tipo Que no solamente Es buena gente Sino que sabe de cine Y eso es fundamental Y la verdad Que suplantar Por así decirlo En estos términos Al mayúsculo Martínez Suárez Había que buscar Una persona Que más o menos Tenga la misma Envergadura Así que También una buena noticia Ahora sí Nos vamos a la Pasame Vamos a una tanda Y ya nos vamos Con las cifras De box office Tienen poco tiempo Para participar Recuerden Tienen apenas Unos 12 minutos Para participar Del sorteo De las remeras Y gorras De la película La maldición renace También tienen Poquito tiempo Para participar De la pregunta express Cuál fue la última película Que se estrenó De Jim Carrey En nuestro país Y además Tienen todo el mes Las 24 horas Hasta el 29 de febrero Para participar Del concurso Hoy Tanda ya venimos Ellos están de vuelta Para una aventura épica Responde al llamado Yo voy contigo Ana No Disculpa Escalé las montañas del norte Sobreviví a un corazón congelado Y te salvé de mi ex novio Así que Prométeme que haremos esto juntas ¿Ok? Lo prometo Tengo fe en ti Elsa Más que nada O en nadie Frozen 2 The Big Day Gran éxito solo en cine ¿Esto de ponernos en un peligro mortal Se volverá algo frecuente? De la directora de Lady Bird Llega una nueva y encantadora versión de Mujercitas Nominada a 6 premios Oscar de la Academia Incluyendo mejor película Mejor guión adaptado Y mejor actriz Mujercitas Estreno 30 de enero Solo en cines Llegó la sala 4D A Hoyt Store Movimiento Vibración Viento Luces Impacto de aire Agua 4D Emotion Compra tus entradas en Cinemarkhoits.com.ar Y viví emociones que traspasan la pantalla Primera Vida Box Office Continuamos acá en Primera Vida Primera Fila con todo Recuerden quedan pocos minutos Pero para eso te voy a pedir los contactos Y las redes mi querido Leo Para que vos participes por todos estos premios Facebook Primera Fila Twitter e Instagram Primera Fila Net PrimeraFilaNet ArrobaGmail.com Whatsapp 114444 3228 Línea Directa 4300 9470 Continuamos acá en Primera Fila Bueno Vamos a hablar un poco De lo que está pasando En la taquilla En el fin de semana Toda esta semana lo que fue La verdad que arrancó Sigue Primera El robo del siglo De alguna manera Ya dejó de estarlo ¿Por qué? Porque La película Que les comentaba justamente Sonic Está Arrancó Notablemente bien La verdad que arrancó Muy pero muy bien Esta película Que Tuvo como una especie De cambios Tuvo cambios Es muy loco lo que pasó Porque No estaban de acuerdo Los fanáticos Creo que había sido No sé si era con el No sé si La ficha no era Pero si era No les había gustado Como había quedado El trailer Y Lo tuvieron que cambiar Una cosa increíble Para los fanáticos Justamente de De esta película Así que Que Arrancó Muy bien Sonic Hasta ahora Desde el jueves Que se estrenó Hasta hoy Sado Lleva 100.000 espectadores En dos días La verdad Obviamente No contabilizamos Hoy Segunda Está el robo del siglo Que ya superó El millón 600.000 espectadores Y tiene para largo También Tercera Está funcionando Muy bien A vez de presa Con 190.000 espectadores Bueno Lo de Parasite O Parásitos Es una cosa Impresionante Porque arrancó Con 50 o 60 salas El efecto Oscar La enloqueció Porque está todo el mundo Y subió De lo que era La semana anterior A esta Subió El 190% Para que se den una idea El furor Que está causando Esta película Y que hoy Pasa a los 200.000 espectadores Hablando Con amigos Y Colegas No periodistas Sino que gente Que ama el cine Que está dentro Del mundo del cine Yo Yo auguraba A Parásitos La cifra De 150.000 espectadores Mirá Que corto Que me quedé Ya la pasó Y yo creo Que hasta los 300.000 espectadores 350.000 No para En quinto lugar Está La maldición Renace De Grudge La película Por la cual Vos estás Hoy participando De remeras Y gorras Que arrancó Con Ya lleva Un acumulado De 18.000 Espectadores Muy bien 1917 Lleva un acumulado De 200.000 Espectadores Frozen 2 Que sigue Ya pasó La barrera De los 2 millones De espectadores Espías a escondidas Con 210.000 Espectadores Che el furor Que tuvo Ahora sigo Con esto El furor Que tuvo Los premios De espías a escondidas Me estaba contando Fabián El otro día Que fue casi Récord Después de Star Wars Y de No me acuerdo Que otra Película más Fue récord De 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 Gente que se metió En las redes Para participar Porque los bolsos Son increíbles Y las botellas Son increíbles Eran en realidad Porque ya está Y todavía quedó Uno o dos Fabián Uno o dos Una persona más Que tiene que venir A buscar los premios Ustedes saben Que acá la consigna Es venir El sábado posterior Pero bueno Hay gente que trabaja O algo Entonces combinamos Justamente la semana O ver cómo hacen Para venir En algún momento Es impresionante El furor Que causó Los premios De espías a escondidas Bueno decía Noveno lugar Para Mujercitas Con 140.000 espectadores Muy bien Y décimo lugar Para Jumanji El siguiente nivel Que están 740.000 espectadores Yo creo que ya no llega No llega Al millón Como había llegado La anterior Pero bueno Veamos qué pasa Y en la taquilla Extranjera Pasan cosas raras Vamos del 10 al 1 Pues yo también Estoy viendo acá Que hay dos o tres Películas Que vienen con Una o dos Semanitas De atraso Bueno Vamos con Entre navajas y secretos Está en el décimo lugar Que todavía está funcionando Bastante bien Con 160 millones De espectadores Star Wars Lleva un acumulado Ya de 510 millones De dólares Perdón No de espectadores 510 millones de dólares Y lo anterior Era dólares también Mujercita Lleva más de 100 millones De dólares En el séptimo lugar Gretel y Hansel Película que se está Por estrenar En cualquier momento 11 millones de dólares No funcionó muy bien Los caballeros En el sexto lugar Que se estrena acá Creo que el 5 de marzo O el 12 No lo tengo muy claro 26 millones de dólares Acumulados Jumanji Es furor En Estados Unidos Casi está alindando Y va a llegar ahora No más A los 300 millones De dólares Dolittle ¿Se acuerdan La versión que había hecho Eddie Murphy? Bueno Esta versión De Robert Downey Jr No pegó tan fuerte La verdad que no gustó mucho Con 63 millones de dólares 1917 está en el tercer lugar Con 132 millones de dólares La verdad que es un hallazgo Lo que hizo Sam Mendes Y es un hallazgo Cómo la gente se engancha Con esta película La verdad Hay que decirlo Es impresionante Cómo la gente se engancha Con esta película Segundo lugar Otro tremendo suceso Los Bad Boys for Life Que se estrena La semana que viene Atención Vamos a estar teniendo Unos premios espectaculares De Bad Boys Unas toallas divinas Y unas botellas Para gimnasio O para correr También espectaculares Están en el segundo lugar Y en el primer lugar Arrancó bien Pero no como se esperaba Estamos con Aves de presa Me falta la cifra De Sonic Me falta la cifra De Sonic De Sonic Que después Se las voy a pasar En algún momento Porque les estoy dando Un box office Con unos días Pequeños ahí De atraso Pero con poca diferencia Vamos a hacer La última tanda Y ya venimos Con los ganadores De todo Pues ya nos tenemos que ir Tanda Y ya venimos Dale Ellos están de vuelta Para una aventura épica Responde al llamado Yo voy contigo Ana No Disculpa Escalé las montañas del norte Sobreviví a un corazón congelado Y te salvé de mi ex novio Así que Prométeme que haremos esto juntas ¿Ok? Lo prometo Tengo fe en ti Elsa Más que nada O en nadie Frozen 2 De Disney Gran éxito solo en cine Esto de ponernos en un peligro mortal Se volverá algo frecuente De la directora de Lady Bird Llega una nueva y encantadora versión de Mujercitas Nominada a seis premios Oscar de la Academia Incluyendo mejor película Mejor guión adaptado Y mejor actriz Mujercitas Estreno 30 de enero Solo en cines Llegó la sala 4D A Hoyt Store Movimiento Vibración Viento Luces Impacto de aire Agua 4D y Motion Compra tus entradas en Cinemarkhoits.com.ar Y viví emociones Que traspasan la pantalla Primera vida Bueno, nos vamos Nos vamos Felices como todos los sábados Estamos a un programa El sábado que viene Estamos en los 1100 programas 1100 programas Increíble Rocío Nemet Del barrio De Ituzahingó Es la ganadora De la Pregunta Express Rocío, te ganaste 4 Blu-rays La última película Que se estrenó A ver, yo lo quiero aclarar También un poco Me va a sacar del aire Leo La última película Que se estrenó acá De Jim Carrey Fue Tonto y Retonto Él después hizo Dos películas más Lo voy a chequear Pero bueno Era la respuesta Que yo quería Por lo menos Rocío Nemet Es la ganadora Porque dio la respuesta Que yo quería Justamente Él después hizo Una película Que se llamaba Amor Carnal Que acá no se estrenó Y otra Que se llamaba Dark Crimes Que tampoco se estrenó Las dos las hizo En el 2016 Recuerden que Desde esa época En adelante Jim Carrey Desapareció No hizo nada Justamente por esto Que les contaba Rocío, tenés que venir acá A Avenida San Juan 183 El próximo sábado De 19 a 20 horas A retirar tus 4 Blu-rays Y los ganadores Son 4 De los combos De remera y gorra De La Maldición Renace Son Jorge Barrientos De Barrio Norte Alejandra Suñe De Palermo Iván Ibañez De Florencio Varela Y Maricel Miño De Los Polvorines Ambos 4 Jorge Barrientos Alejandra Suñe Iván Ibañez Y Maricel Miño Tienen que venir acá A Avenida San Juan 983 El próximo sábado En el horario De las 19 Entre 19 y 20 horas Yo me estoy despidiendo Ya Como todo ¿Me despido o me quedo? ¿Me quedo? Me quedo hasta las 9 Me quedo No, me voy Me voy Me voy porque me echan Me voy Señoras y señores Hasta el próximo sábado Si Dios quiere Le mando un beso A mi mamá Nelly Que no me está viendo Y escuchando Porque está de vacaciones Pásenla bien Nos vemos Chau El próximo sábado ¡Suscríbete al canal! Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas online. Todos los contenidos. Todos tus sonidos. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta. Tu medio audio.